Este domingo continuaron los partidos de la Copa Chiripó, que se organiza por parte de la Asociación de Desarrollo de San Gerardo de Rivas, previo a lo que será la competencia de Campo Traviesa. El conjunto de Chimirol se enfrentó a su similar de Sayayines, donde perdió 0 a 2. Mientras tanto, la Linda perdió 2 a 4 contra el Atlético. En el caso de San José Fútbol Club, perdió 2 a 4 contra su similar de Buenavista. Ubita goleó a Barbosa con un marcador final de 7 a 2. Por su parte, Rivas Fútbol Club ganó 4 a 1 a Subaspor. Y el proyecto Rivas goleó 6 a 0 a su similar de Pueblo Nuevo.